Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Kike y Tiago, los hermanos Tuve. Bueno, primero quiero darle las gracias a mi amigo Miquel por hacerme este dibujo de Kike y Tiago, los hermanos Tuve. Si vosotros también queréis que saquen vuestro dibujo en uno de mis vídeos, primero tenéis que suscribiros, darle a like y darle a la campanita. Hablarme por los comentarios y nosotros os decimos por dónde os lo podéis mandar. Bueno, empecemos. Bueno, papá, explícanos de qué va el reto. Vale, el reto es, cogéis un huevo, le echáis un montón de desodorante, por todo, bien, vais moviendo los dedos y por todo, lo levantas y lo dejas caer. ¿A la mesa? Y no se romperá con el desodorante, le hace una capa que como que rebotará un poco o algo, no se va a romper. ¿Vale? Vale. Cozamos un huevo. Bien. Verás. Bueno, papá, ¿está listo por un lado? Sí. Échale bien por todo, pero de más lejos, de más lejos, de más lejos, de más lejos, así, por todo, por todo, échale sin duda. Ya compraremos otro desodorante. Ay, si lo hacía el pez se rompe. Pero no lo toques así con toda la mano, si no se lo vas quitando. Sí, despacito. ¿Lo puedo hacer ya? Cuidado, cuidado, tío, que te va a pegar en toda la cara. Espérate, espérate un momento, espérate. Para, para. Espérate un momento que haga un poquito de efecto. ¿Se lo avanceamos? Claro, cógelo con los dedos. Sí, lo cógelo con los dos dedos. Vale. Cógelo con los dedos, ¿qué hago? Yo, no. Sí, claro, con los chiques. Sí. Creo que no se va a romper, ¿no? Por un momento, tengo una... Si se rompe, ¿qué tenemos que hacer? No, es que el reto es... No, 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 está bien. Bueno, te voy a comprar medio desodorante ya. Ya. Vale, un segundo. Vale, ¿qué te hago primero? No, 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 el tío lo ha hecho primero. Vale. Levanta a la altura así, más o menos. Bueno, supuestamente así se ha de romper, ¿no? Vale. Venga. Espera. Hacemos la cuenta atrás, ¿vale? Sí. Tres, dos, uno, suelta. Se ha roto. Esto es una broma, ¿eh? A ver, el tuyo, Tiago. Espera, lo que diga. Tres, dos, uno. Oh, sí. Para. El reto no es verdad. Tres, tres, tres. Pero, chicos. Bueno, pues, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, recordad, suscribiros, darle like y darle la campanita. No ha salido, esperemos que a la próxima vez nos salga. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, darle like y darle la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós!